de la justicia de Estados Unidos. El exgobernador facilita la extradición. Confirman llegada de Walmart, abriría en el segundo semestre del 2020. Muere Manuel Alcira, director general de Altos Hornos de México. Ataca inquilino arrentero a sillazos en la colonia Croc. Saquea la iglesia en la colonia San Joaquín, se lleva la caja fuerte. Encuentran a dos migrantes mexicanos sin vida cerca de Carrizo Springs. Investiga la fiscalía, abuso sexual en contra de una menor de 7 años. De esto y más, a continuación, quédese con nosotros. MICARE, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Muy buenos días, qué gusto saludarles. A esta hora de la mañana, cuando son las 6 con 1 minuto, el termómetro alcanza en este momento los 27 grados para nuestra ciudad de Piedras Negras. Nos vamos con la información del pronóstico del tiempo para el día de hoy. Se espera que la máxima esté alcanzando. Alrededor de los 36 grados se mantiene sin precipitaciones y los vientos de 10 a 20 kilómetros por hora del sureste. Se mantiene mayormente despejado por la noche medio nublado, donde la temperatura estaría descendiendo hasta los 24 grados, aumentando la velocidad de los vientos hasta alcanzar de 15 a 20 kilómetros por hora. Para mañana, miércoles, mitad de semana, la máxima temperatura se estaría registrando entre los 37 grados y por la noche descenderá hasta reportar los 26. Continúa el sol en todo su esplendor para este jueves y viernes. La máxima estaría oscilando entre los 37 y 38 grados y la mínima alrededor de los 25 y los 26. Se mantiene sin precipitaciones hasta el momento sin grandes cambios en la temperatura. Para el resto del fin de semana, estaría alcanzando los 38 grados y la mínima alrededor de los 26. Para la próxima semana, el lunes a martes, se mantienen las temperaturas alcanzando entre los 35 y 37 grados y la mínima entre los 23 y los 25. Rápidamente, le comentamos también si usted tiene pensado viajar en esos momentos a la Unión Americana, pues le comentamos cómo se encuentran las temperaturas. Para San Antonio, Ubalde, se mantiene la nubosidad en aumento, temperatura que alcanza alrededor de los 23 y los 26 grados. Para Del Río, Ciudad Acuña, Crystal City, alcanzan los 24 grados exactos y continúa despejado como para los 5 manantiales y región carbonífera. La temperatura alcanza los 24 grados. Para esta tarde, las temperaturas máximas que estarían alcanzando, se estarían desempeñando entre los 35 y 37 grados y se mantiene la nubosidad en aumento. Al igual para San Antonio y Ubalde, Cristal City, de Río Ciudad Acuña, los 5 manantiales, continúa totalmente despejando las temperaturas máximas que estarían alcanzando entre los 36 y 37 grados. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Le deseamos que tenga un excelente día y lo invitamos a que continúe aquí a través de Super Channel 12. Muy buenos días. Micare presentó El pronóstico del tiempo Son las 6 de la mañana con 3 minutos. La temperatura es de 27 grados centígrados. Muy buenos días. Es un gusto poder saludarlos a todos ustedes en esta mañana de martes ya 24 de septiembre del año 2019. Le damos la bienvenida a esta edición de Telezoca Lo Matutino a través de Super Channel 12. Ojalá y se pueda quedar con nosotros aquí en el estudio. Saludo a mi compañera Sonia Anel Pérez de Hoyos. Sonia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Buenos días a la audiencia. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Ya es martes y bueno, ya escuchó usted las temperaturas a cargo de Sabrina. Hay que seguir con estas altas temperaturas. Ya son los últimos días. Ya está en el otoño, entonces el tiempo irá mejorando poco a poco. Tenemos muchas noticias. La invitación a que se quede con nosotros y que nos siga también a través de las redes sociales. Seis de la mañana con cuatro minutos, temperatura 27 grados centígrados. Le decíamos que hoy es martes ya 24 de septiembre del 2019. Y el día de hoy, según nos lo indica el Santoral, hay que felicitar a quienes lleven por nombre Gerardo y Merced. Muchas felicidades para quienes lleven alguno de estos nombres. Celebren hoy alguna fecha en especial, cumpleaños, aniversario. Le deseamos que se la pase de lo mejor. Si usted tiene pensado viajar al lado americano, esta es la cotización del dólar a la compra en los 18 pesos con 35 centavos y a la venta en los 18 pesos con 65, perdón, 18 con 65. Así es como se vende el dólar. Seis de la mañana con cinco minutos. Vamos a iniciar con la información, información importante que se genera en los últimos momentos y es que el exgobernador del estado de Coahuila, Jorge Juan Torres López, será extraditado en cuestión de días a Estados Unidos para ser juzgado por los delitos de asociación delictuosa para cometer lavado, fraude bancario y fraude mediante transferencias electrónicas por 8.8 millones de dólares. Torres, quien fuera sucesor de Humberto Moreira en la gubernatura estatal, se desistió del amparo y las quejas contra la orden de extradición dictadas el pasado 19 de junio por la Secretaría de Relaciones Exteriores, recursos legales que han sido cancelados en forma definitiva. Apenas el miércoles de la semana pasada, Torres envió una misiva al canciller Marcelo Ebrard para informarle que ya no había ningún impedimento para extraditarlo a la Unión Americana, dado que no tiene ningún proceso pendiente en México, razón por la que pidió su entrega inmediata. Por ende, ha quedado firme el acuerdo dictado el 19 de junio del 2019, mediante el cual se concedió la extradición del suscrito a los Estados Unidos, dice en la carta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y en más noticias, el día de ayer, por la tarde, se empezó a dar la información y a ser viral, sobre todo a través de las redes sociales, la muerte de Manuel Ancira, director general de Altos Hornos de México. Manuel Ancira Elizondo, director general adjunto de Altos Hornos de México, falleció ayer lunes a los 66 años de edad a causa de un paro respiratorio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Fuentes cercanas a la familia confirmaron el deceso del empresario experto en construcción de naves industriales y a quien le sobrevive su esposa, Carola de Los Ángeles García, y sus hijos Andrés Arturo, Carola del Rocío y Manuel Arturo. Ancira Elizondo nació en la Ciudad de México en 1953 y además de obtener el título como arquitecto, hizo una maestría en administración de empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. También realizó estudios especializados en la operación de las industrias mineras y metalúrgicas. Manuel era hermano de Alonso Ancira, a quien fue detenido en mayo pasado en España, acusado de lavado de dinero, pero liberado un mes después bajo fianza. Como director general adjunto de operaciones de altos hornos de México, junto a su hermano Alonso, diseñó y dirigió las dos grandes transformaciones de la empresa. Primero, la modernización integral a partir de 1992 y posteriormente, el proyecto Fénix, que situaron a AMSA como una siderúrgica de clase mundial. Descanse en paz, Manuel Ancira. 6 de la mañana con 8 minutos, nos vamos del otro lado del estudio con Ángel Robles Estrada, nos tiene la información policiaca. Así es, vamos rápidamente con la información policiaca que se ha generado hasta estos momentos. Una persona resultó con fractura de cráneo y una herida producida con arma blanca después de que fuera atacado salvajemente por su inquilino. Y es que esta persona acudió a cobrarle la renta a su domicilio, ubicado en la colonia Croc, ahí donde ocurrió la agresión. El lesionado ya fue identificado como José Candelario López, de 43 años de edad. Él tiene su domicilio en la calle Nexahualcóyotl, hasta donde acudieron paramédicos para atenderlo tras el ataque por diferencias con el inquilino. El probable responsable de los hechos fue señalado como Miguel N. Y según los primeros informes, el ataque inició porque aparentemente el rentero acosaba a la esposa de este cuando no se encontraba en casa. Cerca de las 11 de la noche, el responsable tomó una silla y le dio en la cabeza además de darle una herida con arma blanca en el tórax. El herido fue llevado al hospital Salvador Chavarría por los paramédicos de la Cruz Roja que pretendían obstruir la labor informativa de quienes atendían el reporte de este hecho violento. Y en más información, amantes de lo ajeno no tienen perdón. Saquearon una iglesia. Se llevaron, escuche usted, la caja fuerte. Sin el más mínimo temor a Dios, amantes de lo ajeno irrumpieron durante la madrugada de este lunes la parroquia de San Antonio de Padua ubicada en la colonia San Joaquín. Autoridades fueron informadas a temprana hora sobre el robo ocurrido en la parroquia ubicada sobre la calle Manuel Garza en la colonia San Joaquín donde los ladrones se llevaron una caja fuerte, dos ventanas de aluminio y una planta de luz. Los encargados del lugar aseguran que el robo se cometió durante la noche del domingo y madrugada de ayer lunes mientras tuvieron el cobijo de la oscuridad de la noche. Aquí lo extraño es que nadie escuchó ruidos y fue hasta en la mañana que abrieron la iglesia que se dieron cuenta de este robo. Y bueno, más informaciones. La Fiscalía, quien ya está realizando investigaciones por un presunto caso de abuso en contra de una menor. La Fiscalía General de Justicia tomó conocimiento de un sujeto que realizó tocamientos a una menor de siete años de edad y cuyo padre agredió salvajemente a esta persona. Los hechos ocurrieron en la colonia Nueva República durante la madrugada de lunes. La policía hizo el arresto de Hugo N. de 43 años como presunto responsable del abuso sexual mientras que Francisco N. de 30 años de edad, padre de la niña, fue arrestado por el motivo de losiones. El coordinador de Ministerios Públicos Santiago Jesús Espinoza se guía, nos informa. Toma conocimiento sobre un evento en el cual resultara un abuso sexual. Probablemente se tiene una persona asegurada en un osocomio porque fue agredido por el progenitor de la menor afectada. Se está integrando la carpeta de investigación. Están aseguradas las dos personas, uno por uso sexual y el otro está por lesiones. En este caso, el agresor, que es padre de la menor. ¿Ya fue valorada médicamente la afectada? Sí, es negativo, o sea, no tiene daño en sus partes íntimas. Entonces, lo que se está indagando sería ir más que nada a través de atención a víctimas a tratar de sacar la información a la menor para ver en qué consistió el tocamiento o abuso sexual. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Una más información, elementos de la Cruz Roja, Delegación Piedraneras, atendieron a una persona que fue lesionada con un machetazo. Esta información la presenta su compañero Armando Valdés Martínez. El elemento de la Cruz Roja atendieron a una persona que sufrió un machetazo cuando se encontraba en la colonia Lázaro Cárdenas. El lesionado Jorge Lías Pérez, de 37 años de edad, quien vive en la calle Mártires de Cananea del mencionado sector, indicó que fueron tres sujetos a bordo de una blazer que lo atacaron sin motivo alguno. Santiago Jesús Espinoza, guía coordinador de Ministerios Públicos, indicó que se investiga sobre el caso. Sí, se tomó conocimiento de parte de la agencia de investigación sobre una persona que fuera abordada por tres sujetos, los cuales lo agregaron físicamente. Al parecer, uno tenía un machete en el caso de una lesión en el codo que se valora por el médico legista. de no ser de aquellas lesiones gravísimas. Estamos extrañando la información por parte del lesionado para que nos diga quién probablemente lo lesionó. Tiene que ser conocido probablemente. Entonces, sobre eso se integrará la carpeta de investigación. Para Superchannel 12, Armando Valdez. 6 de la mañana con 12 minutos nos vamos con la información del lado americano y es que allá en Eagle Pass hayan a dos migrantes mexicanos muertos en zona de Monte cerca de Carrizo Springs. Los cuerpos de dos migrantes indocumentados mexicanos que murieron presumiblemente por causa de la deshidratación fueron hallados entre el monte cerca de la comunidad de Carrizo durante el fin de semana. Lo anterior fue confirmado por el cónsul adscrito Juan Antonio Martínez de la Rosa quien aseguró que en ambos casos ya se realiza el proceso de acordar con las familias en Guanajuato y Veracruz de donde eran originarios para llevar a cabo la repatriación de los cuerpos. Un originario de Veracruz domiciliado en Hidalgo y otro del estado de Guanajuato. En ambos casos las autoridades lo remitieron al médico forense de Laredo y estamos esperando la confirmación de su origen e identidad para seguir con los procedimientos ante la familia de estos dos con nacionales. ¿Entre el monte o algún rancho cercano? Pues nos dieron ciertas coordenadas que es lo que regularmente aparece para poder identificar el lugar pero no con precisión el nombre sabemos que cerca de Carrizo Spring seguramente en algún rancho ¿Los dos cuerpos fueron en esa área? Los dos cuerpos fueron dentro del área correspondiente a Carrizo Spring ¿Ya sería el condado de Dímite? ¿Pero no estaban juntos los cuerpos? No, no fueron dos casos totalmente separados Lamentablemente aumentan las cifras Sí, es una desgracia porque ahora las cifras que teníamos hasta la semana pasada que era de 25 pues se incrementa a 27 Para Superchannel 12 L.A. Saribarra Y baja la cifra de migrantes detenidos del lado americano de 200 ahora solamente alrededor de 30 pero es que se los están llevando a Laredo De acuerdo al alcalde de Eagle Pass Ramsey Inglis Cantú la patrulla fronteriza ha disminuido de manera importante el número de migrantes indocumentados que solicitan asilo político pues de 200 personas que procesaba y dejaba en esta frontera ahora solo es un promedio de 30 al día Además dijo que la agencia de migración ha hecho algunos cambios al trasladar directamente a grupos de indocumentados hacia Laredo Texas donde son procesados y liberados para ser devueltos a nuevo Laredo Tamaulipas donde esperarán ser llamados a su cita con el juez Actualmente los números que se han reportado dentro de esta dependencia es de que los números se han bajado de grandes números estamos hablando de lo que es un lo que se está dejando ir a la siguiente etapa para que puedan seguir el procedimiento para sus casos son de 20 a 30 personas al día en meses anteriores estábamos viendo de 150 a 200 al día ya ese procedimiento se ha bajado y se ha disminuido un poco durante estos últimos meses sigue lo que es el mismo el mismo plan hay algunos ajustes que también se han visto dentro del plan porque ya van formalizando lo que son algunos que van con sus casos de credibilidad de lo que es de asilo que específicamente algunos están llevando directamente para la ciudad de Laredo pero dentro del proceso del día que estén en Laredo terminando con ese procedimiento se tienen que cruzar a la ciudad de Nuevo Laredo a esperar su caso son simplemente los procedimientos que tiene el gobierno federal que ahorita actualmente se sigue en plan y estamos simplemente aquí como municipio asegurando de que los procedimientos se siguen y también de asegurar lo que es la manera más correcta especialmente para aquellos que están que los están dejando ir y para que puedan ver lo que son los siguientes pasos para que puedan tomar sus camiones a lo que es al siguiente ciudad donde ellos estarán esperando esos casos para Super Channel 12 L.A. Saribarra vamos rápidamente a nuestra primera pausa comercial pero antes una recomendación muy importante con nuestra compañera Sabrina Rodríguez así es nuevamente muy buenos días presten muchísima atención si tú eres de las personas a las cuales les gusta hacer ejercicio y mantenerse en forma pues Capo Gym te ofrece el mejor entrenamiento con atención personalizada contamos con pista para correr en el interior área de cardio área de pesas crossfit y asesoría nutricional excelentes instalaciones equipamiento instructores profesionales y una gran trayectoria formando profesionales del fisiculturismo en Capo Gym encuentran la mejor opción para bajar de peso y cuidar tu salud así que inscríbete ya en Capo Gym vamos a la pausa comercial porque regresamos con más noticias Zócalo Piedras Negras presenta Fashion Show Elite Otoño-Invierno 2019 las últimas tendencias de la moda otoño-invierno ropa accesorios pieles un evento de periódicos Zócalo y Elite Piedras Negras a beneficio del Asilo de Ancianos San Vicente de Paúl jueves 3 de octubre a las 20 horas en el Casino Nacional venta de boletos en Renato's Restaurant Home Market y Casa de Jacinte Boutique no te lo puedes perder evento patrocinado por Casa de Jacinte Boutique Nissan del Bravo Yoga Training for Life BR Transportes Refrigeración Patiño American Airlines Autopista Premier Coca-Cola Bridal Gallery Bay of Del Río Pescadería La Estrella Nevarez Law Group Rocco First Grupo Musical Altavoz Home Market Evelyn Johansson Diseñadora Si buscas frescura calidad y precio en frutas y verduras no te preocupes Ven a Merco Papa Blanca a 14.99 el kilo Aguacatejas Mediano 36.99 el kilo Tomate Saladette a 6.99 el kilo y pierna con muslo de pollo a 20.99 el kilo Viquénsas solo martes 24 de septiembre No te preocupes Ven a Merco En Coahuila cuidamos nuestro medio ambiente Las bolsas de plástico de un solo uso dañan severamente nuestro planeta Por eso en nuestro estado se aprobó una ley que prohíbe su facilitación Sé práctico Disminuye su uso Busca alternativas y di Sin bolsa de plástico por favor Siendo responsables Fuerte Coahuila es En un año de trabajo de la actual legislatura en el Senado de la República se aprobaron grandes reformas constitucionales Estos cambios mejorarán tu vida en aspectos de educación Salud Paridad de género Seguridad social y seguridad pública Como parte de ellos se creó la Guardia Nacional Así refrendamos nuestro compromiso de servir Senado de la República Cercanía y resultados Fue triste encontrar la escuela dañada y que no pudieran entrar nuestros niños a clases La reconstrucción está en marcha En esta nueva etapa estamos rehabilitando escuelas y edificios históricos en las entidades afectadas La cara de los niños después de dos años entrar a sus salones de clase era una cara como de Día de Reyes una cara de asombro Contigo estamos reconstruyendo esperanza Gobierno de México Estamos de regreso Gracias por continuar con nosotros Son las 6 de la mañana con 21 minutos Atención para todos aquellos automovilistas que todavía tienen adeudos en los derechos vehiculares o con las placas porque los decomisos de vehículos con placas vencidas regresarán en el mes de octubre El administrador fiscal general Javier Díaz González recordó que resta prácticamente una semana de este mes de septiembre plazo que el gobierno del estado dio para suspender los decomisos de autos con placas vencidas o sin ellas Dijo que hasta el momento se ha tenido una buena respuesta por parte de los contribuyentes quienes se han acercado a las oficinas de recaudación en todo el estado para cumplir con su pago y ponerse al corriente Comentó que los filtros que siguen realizando elementos de fuerza Coahuila obedecen a un tema de seguridad pero que a partir de octubre nuevamente estarán en facultad de decomisar estas unidades No, y sobre todo como lo comentó el gobernador hace algunas semanas ahí en la región carbonífera en gira por el estado en el sentido de que los operativos que se implementaron a principios de mes eran operativos son operativos totalmente de seguridad todos sabemos que tenemos que tener un padrón vehicular lo más actualizado posible para saber quién está transitando en nuestras avenidas en nuestras calles en los diferentes municipios y también de alguna otra forma pues tener el conocimiento de cómo está el porcentaje de cumplimiento dentro del padrón vehicular que es importante y uno de los indicadores para seguir manteniendo la seguridad de nuestro estado Había una buena respuesta ¿no? Sí, sí, sí bastante positiva Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Así es que ya lo sabes prácticamente la última semana de este mes de septiembre el lunes sí es 30 y bueno a partir del 1 de octubre nuevamente se reactivan estos filtros que no se han dejado de realizar por el tema de la seguridad pero que ahora nuevamente los elementos de fuerza coagulina podrían estar decomisando unidades con placas muy muy vencidas o que circulen sin ellas En más información el cuerpo multidisciplinario de inspectores municipales a cargo de Felipe Pérez aplicó una sanción económica a los propietarios del bar La Fortuna ubicada en la zona centro el motivo una riña de dos mujeres en su interior El jefe del cuerpo multidisciplinario de inspectores municipales Felipe Pérez Flores confirmó que personal a su cargo sí sancionó con una multa económica a los propietarios del bar La Fortuna ubicado en la zona centro de la ciudad Ello luego de una riña ocurrida en el interior el viernes por la noche donde de acuerdo al reporte de la policía preventiva municipal se vieron involucradas dos mujeres aparentemente debido a que tenían viejas rencillas Pérez Flores agregó que el reglamento municipal contempla las multas en este tipo de sucesos y en caso de que sean de mayor gravedad hasta se puede aplicar clausuras en los establecimientos de este giro Indicó que eso es una muestra de que el personal a su cargo mantiene la vigilancia de que todos los bares y centros nocturnos respeten la reglamentación ya que no se tiene tolerancia contra quienes violen las disposiciones así es efectivamente ustedes lo han visto porque tienen las redes sociales que trabajan a todas horas verdad nada menos de este este viernes en un centro nocturno por un cunato de riña fue fue sancionado ese lugar ¿cuál es este bar? es el bar La Fortuna efectivamente y este y no nada más es seguimos trabajando que cumplan con su horario de cierre ¿el reglamento marca que cualquier incidente de riña amerita una clausura? una sanción porque es donde empiezan a discutir la misma seguridad del local los saca pero no los exime de una sanción con imágenes de Salvador Hernández para Superchannel 12 Armando López Capetillo 6 de la mañana con 25 minutos y hablando de sanciones tránsito y vialidad van a iniciar pues sancionando a padres de familia y responsables a las afueras de los planteles educativos y es que por no caminar pues se estacionan en doble fila oficiales del departamento de tránsito y vialidad continúan realizando rondines a las afueras de las escuelas ubicadas en zonas con alta densidad vehicular donde padres de familia siguen sin hacer caso a los señalamientos de las autoridades es por ello que han tenido que infraccionar a conductores irresponsables principalmente por realizar dobles filas y estacionarse en intersecciones que obstruyen la visión para otros carriles tras dar un plazo de casi un mes de exhorto a que respetaran la ley la directora de la dependencia Marina Lozano Yáñez invitó a las escuelas que no cuenten con escuadrones viales a que lo soliciten en presidencia municipal con el titular a cargo Reinaldo Barrios ya que es insuficiente la cantidad de elementos para poder apoyar a todas las escuelas mencionó que la primaria altamirano secundaria Benito Juárez las técnicas 5 y 38 son uno de los planteles que generan más embotellamientos y faltas a la autoridad por lo que exhorta a todos los padres de familia que dejen a sus hijos a no ocasionar faltas y así evitar posibles accidentes Los padres de familia de algunas escuelas que están en alta densidad de carros en flujo vehicular algunos sí han tomado conciencia y responsabilidad de que al trasladar a sus hijos a las escuelas tienen que tener un orden algunos otros no insisten en ponerse en doble fila en estacionarse en las esquinas o hasta media cuadra antes de la escuela donde bajan a sus niños y solamente les abren la puerta para que los niños corran hacia el plantel cosa que eso no debiera suceder por seguridad de los propios niños sí estamos primero invitándolos a que no lo hagan por seguridad de sus hijos y por respeto a un reglamento de tránsito y vialidad y por otro lado aquel que insiste y que no acata las instrucciones del movimiento oficial de tránsito o de un cadete que los están apoyando por ahí sí estamos sancionándolos con imágenes con imágenes de Juan Gutiérrez para Super Channel 12 Amanda Morales vamos nuevamente con información de Eagle Pass y es que 37 personas aplicaron buscando un lugar en el departamento de bomberos donde actualmente hay 11 lugares vacantes un grupo de 37 personas presentaron aplicación para buscar un lugar dentro del departamento de bomberos que tiene disponibles 11 lugares informó el jefe de la estación Manuel Melo la selección de los aspirantes cedrales de un grupo de 19 individuos que tomaron los exámenes iniciales declaró después del examen de agilidad entonces ya se hacen las entrevistas y ya se hace la determinación a ver a qué personas vamos a ocupar ¿cuántas requieren? aproximadamente 11 personas son las que necesitamos ahorita al momento tenemos vacancias de 10 pero parece que son van a ser 11 esperamos que uno de los muchachos se va a ir para San Antonio a trabajar en San Antonio todavía se espera a ver si va a ser la decisión de quedarse aquí o irse para San Antonio ¿cuántos tendría ya el departamento? ¿cuántos pretende tener? serían con todos los elementos completos tendríamos 18 personas oportunos son tres turnos para Super Channel 12 Elea Zaribarra son las 6 de la mañana con 29 minutos pues ayer se hizo el anuncio que llega Walmart a nuestra ciudad de Piedras Negras pero vamos a la pausa regresamos con eso y mucho más república restaurante bar ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño número 500 Colonia Suterna en Piedras Negras Coahuila reservaciones 878-115-2914 ven y vive una experiencia república tu ciudad despierta todos los días y en ella miles de corazones que trabajan para transformar la ciudad que todos queremos Piedras Negras es el espacio donde vivimos aquí nos enraizamos crecen nuestros sueños nuestro amor y nuestra cultura es donde se construye con esfuerzo los sueños de cada uno de nosotros donde podemos vivir libremente con orden respeto y seguridad el alma de Piedras Negras eres tú por eso Piedras Negras es tu ciudad vuelos directos American Airlines contamos con dos vuelos diarios uno por la mañana y otro en la tarde ingresa a nuestra página www.aa.com y en nuestras redes sociales como Fly DRT ahí encontrarás grandes promociones también puedes reservar en los números que están apareciendo en pantalla el aeropuerto internacional de Del Río, Texas ofrece estacionamiento completamente gratis no importa qué tan larga sea tu estancia vuela de Del Río a Dallas y hacia el mundo con American Airlines siempre a Gasco como yo si la gasolina es de la línea Gasco es confiable no batalles tanto no batalles tanto te atendemos rápido no pierdas tiempo ven y échale confianza échale confianza Gasco ofrece confianza servicio exacto si la gasolina es de la línea Gasco estamos de regreso 6 de la mañana con 32 minutos temperatura 27 grados en tiros y efectivamente antes de ir a corte lo mencionaba Sonia sobre la llegada por fin después de 3 años y 8 meses de negociaciones la tienda Walmart estaría aterrizando en Piedra Negra se espera que sea para el primer semestre de este 2020 finalmente y después de 3 años y 8 meses de negociaciones Walmart confirmó su llegada a Piedras Negras tras alcanzar un acuerdo con la familia Arteaga propietarios de la plaza Fiesta Bomber donde se ubicará su tienda el presidente municipal Claudio Mario Bres Garza destacó la llegada de esta importante firma a nivel mundial a pesar del tiempo que se tardó en confirmarse proceso que sin embargo se tiene que seguir en toda inversión ya en la Ciudad de México la semana pasada por fin se firmó toda la documentación con Walmart México para en tiempo y forma de las siguientes semanas y meses que se terminen una serie de documentaciones pues ya iniciar la remodelación y construcción parcial de lo que por muchos años nosotros conocimos aquí en Piedras Negras como pues el centro comercial de la familia Arteaga y la semana pasada como les informo ya en la Ciudad de México pues ya se logró la firma que es una negociación ardua lo platicamos de tres años y de ocho meses concretamente de este año 2019 que ya se había especulado que vendría Piedras Negras Walmart Supercenter en México tras agradecer el apoyo del municipio Rolando Arteaga Gutiérrez uno de los propietarios de la plaza aseguró que de acuerdo a la cadena norteamericana será una tienda Supercenter igual o incluso más grande que la de Golpas detalló que se trata de una inversión superior a los 500 millones de pesos que generará más de 1500 empleos directos y cerca de 3000 indirectos cuya apertura estaría concretándose en el segundo semestre del 2020 Este es un proyecto muy importante es un proyecto en donde se va a hacer una inversión de alrededor de 500 millones de pesos y en donde se estarán creando y asegurando más de 1500 empleos directos y alrededor del doble de 3000 empleos indirectos y donde se va a contar pues con un centro comercial a la altura de Piedras Negras La realidad es que los señores de Walmart sí son muy muy minuciosos nosotros esperábamos que lograran abrir en este año pero lo vemos muy complicado yo calculo a como más o menos ellos trabajan en que la tienda se esté abriendo en el segundo semestre del próximo año El inversionista agregó que se mantendrán abiertos el resto de los locales comerciales al interior de la plaza a quienes se les volverá a cobrar el monto de renta que se tenía cuando operaba Merco en el lugar en tanto Javier Beraintamés director de desarrollo económico y turismo municipal destacó que Walmart se suma a las dos tiendas de bodega ahorrera del mismo corporativo y sólo faltaría Sam's Club definitivamente que sí le vuelvo a decir otra vez esto es un indicativo del dinamismo económico que está teniendo nuestra población es muy bueno para nosotros le vuelvo a insistir eleva la calidad de vida de los nigropetenses y le digo que estamos ansiosos ya que apertura esta tienda porque estamos ciertos de que van a ser una muy buena opción de compra para todos los nigropetenses definitivamente que sí ojalá que ellos después de la llegada del Supercenter que es la tienda más grande que ellos manejan aquí en México pues ya también pongan los ojos en piedras negras para ver la posibilidad de aperturar una tienda Sam's con imágenes de Salvador Hernández para Superchannel 12 Armando López Capetillo 6 de la mañana con 36 minutos en más noticias esperan licitaciones federales para más obras de pavimentación aquí en piedras negras vamos a escuchar al director de obras públicas mientras que la avenida Lázaro Cárdenas solamente le resta por realizar los trabajos de pintura para delimitar los carriles la avenida Román Cepeda tramo heroico colegio militar López Mateos avanza en tiempo y forma el director de planeación urbanismo y obras públicas municipales Anselmo Antonio Elizondo Dávila confirmó lo anterior y agregó que se sigue a la espera de las licitaciones del gobierno federal para más pavimentaciones entre los proyectos que se ejecutarán con la federación están la pavimentación de la avenida industrial así como del boulevard Mar Muerto desde Armando Treviño hasta Juan Pablo II y posteriormente hasta Las Cinajas asimismo agregó Elizondo Dávila se encuentra la pavimentación del resto de la avenida Román Cepeda prácticamente desde la avenida 16 de septiembre hasta el libramiento Alonso Encira Yo creo que más tarde el martes miércoles a la mañana ya queda terminado lo que es Lázaro Cárdenas que ya nada más nos falta la pintura los señalamientos en el boulevard ya la pavimentación ya se terminó se abrió Román Cepeda también ya va avanzado y que eso es lo que traemos por parte de Piedra Negra del municipio estamos esperando ya las licitaciones que también vienen con el gobierno federal para Piedras pues ya también iniciar tenemos varias varias realidades como la avenida industrial como Mar Muerto desde por ejemplo desde Armando Treviño a Juan Pablo II y desde Juan Pablo II a Las Tinajas lo que le llaman por ahí un sector que está en el ISN en el puesto sobre nómina entonces traemos muchas realidades todo Román Cepeda que es grandísima la obra de Román Cepeda van a ser más de 30 millones de pesos que se van a invertir en Román Cepeda vamos a tener bastante trabajo todos estos días de aquí hasta diciembre esperemos que la ciudadanía nos comprenda el esfuerzo que está haciendo esta administración por causar las menos molestias posible para que nosotros podamos terminar las labores de rehabilitación de los asfaltos que tanta falta le hacen en Piedras Negras con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12 Armando López Capetillo 6 de la mañana con 39 minutos la temperatura es de 26 grados centígrados y bueno ayer le presentamos este caso de la escuela Coahuila bueno la escuela primaria Coahuila ubicada en el faccionamiento año 2000 porque desde el miércoles pasado por una falla en el sistema eléctrico se quemó la caja general y esto dejó sin energía eléctrica ayer pues platicamos con el director Valentín Trujillo y pues él hacía el llamado ¿para qué? pues para que alguien se pudiera sumar y cubrir el gasto de entre 25 y 30 mil pesos que el monto a pagar para restablecer el servicio al parecer al parecer hay buenas noticias alumnos de todos los grados de la escuela primaria Coahuila ubicada en el faccionamiento año 2000 siguen recibiendo clases sin energía eléctrica en los salones lo que les impide utilizar los aparatos de aire acondicionado así lo confirmó el director del plantel Valentín Trujillo Sánchez quien señaló que la falla se debe a que la semana pasada se presentó una sobrecarga en el sistema eléctrico que quemó la caja general indicó que las autoridades educativas están enteradas del problema pero hasta el momento no hay solución por lo que piden a alguna asociación o empresario que quiera ayudar a cubrir los casi 30 mil pesos que cuesta la reparación del sistema desde el día miércoles pasado tenemos ese problema por una sobrecarga que se originó y pues nos quemó la caja general de la la que abastece toda la institución ¿qué ha derivado este problema para los alumnos y los maestros? pues malestar como te digo ahorita estamos trabajando en esas condiciones esperemos que el día de hoy tengamos ya aunque sea medio servicio padres de familia también han manifestado su molestia sí, sí hasta ahorita pues están molestos pero vamos a hablar como les decía los padres de familia en la mañana pues ya se habló con las autoridades pertinentes esperemos respuesta por parte de ellas ¿el gasto más o menos por cubrir estos servicios? pues anda entre 25 y 30 mil pesos realmente difícil ¿no? que padres de familia la sociedad y la propia los propios maestros puedan cubrir ¿no? así es complicado entonces como institución pues vamos a llevar a cabo una serie de actividades para recaudar fondos este lo decía con otro compañero le hice alguna asociación alguna agrupación algún empresario que se interese en el pues es un sector muy paulado es un sector este que tiene mucha demanda la institución y pues trabajar sin energía eléctrica pues ya te imaginarás que está difícil ¿verdad? con imágenes con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada bien y ayer por la tarde quedó restablecido la energía eléctrica provisional porque solamente como a la mitad de la capacidad pero ya por la tarde pudieron este los niños tomar las clases con aire acondicionado porque desde el miércoles pasado estaban así con estas intensas o altas temperaturas pues la verdad sí se la pasaron bastante mal y se justificaron las inasistencias a los alumnos que no asistieron a clases las altas temperaturas que se presentan aún con el inicio de la temporada de otoño motivan a tener una elevada inasistencia de alumnos en la escuela Coahuila de Zaragoza que es justificable por la falta de energía eléctrica ya que se quemó la casa general que los abastece de energía eléctrica así lo dio a conocer el profesor Valentín Trujillo el director de la escuela primaria Coahuila de Zaragoza ubicada en la colonia Coros dijo que por la mañana los alumnos tienen que recibir su instrucción dentro de las aulas con un calor insoportable por lo cual algunos grupos optan por salir al exterior en áreas de sombra para seguir con las actividades y lo mismo ocurre con los maestros así es nos encontramos el día de hoy iniciamos semana sin energía eléctrica puesto que la semana pasada se quemó por ahí la caja general de la que abastece la energía a la institución este estamos haciendo pues todo lo posible porque el día de hoy que quede este servicio ya restablecido aquí atendemos en el turno matutino 450 niños entonces todos ellos están padeciendo 50 niños si ahorita están todos los niños en las aulas estamos trabajando un día normal verdad este y pues están todos en las aulas los 400 algunos niños no vinieron el día de hoy tienen pues está justificada la inasistencia usted sabe las altas temperaturas que que prevalecen en esta región y que pues es imposible mantener los 38 40 niños en el aula este sin sin el sistema de aire acondicionado si ya tiene conocimiento este mi supervisor mi jefa de sector este el profesor aaron rodríguez de lara que desde el día jueves el día jueves el profe mandó un equipo de servicios regionales que andan checando ahorita estamos esperando que llegue el personal para calibrar las cargas y poder tener a lo mejor medio servicio pero ya tener el día de hoy contar con con la energía eléctrica con imágenes de Tomás Descariño para Super Channel 12 Hilda Aguilar bueno y problemas como este son una muestra de que las escuelas están solas para poder resolverlos necesitan de ayuda de las autoridades ya sea municipal estatal federal o de empresarios organizaciones en este sentido cabe señalar que las cuotas de padres de familia son voluntarias y que en la mayoría de los casos son para resolver temas como este sin embargo a decir del profesor aaron rodríguez de lara solo el 50% de los padres de familia le entran con las cuotas si bien reconoció que las cuotas de la sociedad de padres de familia son voluntarias y que la cantidad de pagar la acuerdan ellos mismos el profesor aaron rodríguez de lara subdirector de servicios educativos destacó que las aportaciones que se solicitan son para el mantenimiento a los planteles y por lo tanto para que sus hijos estén en las mejores condiciones posibles el funcionario de la secretaria de educación estableció que en muchos casos las escuelas reciben aportaciones materiales de autoridades municipales estatales o federales sin embargo al realizar la instalación se requiere de ciertos trabajos para lo cual se necesitan recursos que en muchas ocasiones aportan los padres de familia ellos ellos están en el punto de que ya no están aportando las cuotas voluntarias que no son obligatorias y las cuotas las pone la misma sociedad de padres de familia entonces yo lo que quiero es que se den cuenta que esas cuotas son para el mantenimiento de la escuela mira ahorita ahorita ya está pasando el calor pero viene el frío entonces hay que activar los calentadores los mini split entonces las escuelas deben estar preparadas el último caso fue aquí que todavía tenemos el problema de la escuela Coahuila ahí se les fue la luz ahí tienen más de 22 mini split cada salón creo que tiene dos mini split el problema es que tenemos unas instalaciones unas instalaciones que están cargadas a un solo circuito el profesor Rodríguez de Lara lamentó que solo aproximadamente el 50% de los padres de familia está inconsciente de la importancia de pagar las cuotas que la mesa electiva de cada plantel solicita y administra anteriormente si ahora se dio este fenómeno porque ustedes saben son testigos de la inquietud que han tenido los padres de familia de que se niegan a dar una cuota y no los podemos obligar porque no es obligatorio por parte de secretaría eso es un acuerdo de la sociedad de padres de familia y muchas gentes si hablamos de que el 50% a la mejor aporta a la mejor me estoy equivocando porque ellos se basan en eso en eso ellos exigen y piden y solicitan que no se les que no se que no se les cobre o no pagar la cuota pero ni modo están en todo su derecho con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara en 13 minutos las 7 de la mañana vamos a nuestra última pausa y regresamos y regresamos a la próxima pausa ¡Suscríbete al canal! ¡Ven a Merco! ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta mañana en Punto de las 6. ¡Suscríbete al canal!